La jueza impuso tres meses de prisión preventiva para ser cumplida en Víctor Valle en virtud de los hechos y la cintila probatoria presentada por el Ministerio Público y la parte querellante. Pero no solamente se trata de él, es que se ha depositado una querella por los familiares de Carlos Ramírez Ortega Morel que involucra tres personas más. Entre ellas, tres personas reconocidas en el sector San Martín, uno como El Chinito, uno como Bimba y otro como Cachimiro. Lo que quiere decir que este es un proceso que sigue y que al final van a tener que pagar por el asesinato que cometieron en contra de Carlos Ramírez Ortega Morel. ¡Gracias!